¿Cómo están mis amigos? Este sustituto se parece mucho a uno que ya había hecho, pero tiene una pequeña diferencia. Es un amplificador clase AV de potencia con transistores en paralelo. Solamente la parte de potencia, aquí faltaría la parte del pre. Pero, lo que quiero notar es la diferencia que hay entre este y el que hice anteriormente. Pero antes de eso, los invito a que se suscriban, a que le den like a los videos, a que active la campanita, a que comente y a que comparta. Porque esto me ayuda a mí para seguir sacando más videos de él. Y si lo pueden hacer, dar las gracias con unas moneditas, que sería mucho mejor. Bien, ¿cuál es la diferencia entre este circuito y el que hice anteriormente? Se está en que este es con fuente dual. El anterior era con fuente sencilla. Normalmente todos los amplificadores de potencia profesionales vienen con fuente dual. Por eso, había que hacer la conexión a fuente dual. ¿Qué cambió en el circuito? Puse una fuente adicional, una fuente negativa. Por eso aquí el positivo está a tierra. Y el negativo va a este punto que sería el voltaje negativo. Y aquí, pues tenemos que... Nuestro circuito tiene una polarización negativa en estos transistores. Miren, aquí. En el colector de este, en el colector de este y en el colector de este. Entonces le puse la fuente y le puse la polarización a los transistores. El resto es exactamente igual y funciona perfectamente. Aquí tenemos, obviamente, el ajuste de la disolución del cruce protero con esta resistencia, que lo había explicado en el anterior video. Y, pues lo demás, el circuito es exactamente igual. Tiene cuatro transistores que serían los de potencia. Este parte sería el pre. Aquí podemos ver que estas resistencias son de valor muy bajo. Son de un ohmio, en este caso. En los amplificadores de potencia, normalmente vienen de 0.33 ohmios a 5 vatios, por lo que son para mayor potencia. Y aquí le tengo puesto una resistencia de carga de 5 ohmios. La resistencia de carga que tiene es de 5 ohmios. Y el amplificador está logrando tener el voltaje de salida pleno. Que, si no fuera, si yo conectara esta resistencia directamente a la señal, no tendría voltaje. Este es un amplificador, básicamente, de corriente. Un amplificador que eleva la corriente de salida. Necesitamos, obviamente, para que funcione, una parte que eleve el voltaje desde la pequeña señal hasta que llegue aquí. Pero eso sería tema de otro video. No se les olvide suscribirse, darle like al video, activar la campanita, compartirlo y hacer sus comentarios. Y si pueden, dar las gracias a una moneda. Sería mucho mejor. Esto me sirve para yo seguir haciendo más videos. Muchísimas gracias y hasta luego.